Pocas veces tendremos la oportunidad de conocer una historia tan maravillosa y tan linda como la que tendremos hoy. Tres hermanos colombianos, cada uno viviendo su propia experiencia, pero cada uno con un propósito que desconocía hasta que llegan a un punto de encuentro maravilloso del cual hoy les vamos a contar a todos ustedes con estas personas que han vivido unas experiencias supremamente lindas. Son seres muy lindos que ya lo van a ver con una linda energía, con una gran intención de servir, de aportar, de querer compartir no solamente su historia, sino sus descubrimientos para el mejoramiento de la vida de todos nosotros. A todos ustedes un gran abrazo, bienvenidos a todas las personas que están conectadas ya desde diferentes partes del mundo. Les anticipo que tendremos un lindo programa, una experiencia muy maravillosa y nunca hemos tenido tantos invitados en pantalla como tendremos hoy. Le damos la bienvenida a Carolina, a Carolina bienvenida, a Lucía bienvenida y a Carlos. Bienvenido Carlos a los tres hermanos Ramírez, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos con esta comunidad que los recibe, como siempre lo digo y lo digo a nombre de ellos, con un inmenso cariño. Gracias por permitirnos conocerlos. Cristian, muchas gracias a ti y a todos ustedes por este espacio, por este espacio que nos permite compartir y estar acá todos. Estamos muy contentos, estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Gracias Cristian, tan bello. Carolina, muchas gracias. Vamos a entrar en materia porque el tiempo pasa muy, muy rápido y hay muchas personas con esta invitación que les hicimos esperando conocer qué fue lo que sucedió. Vamos a ir poco a poco metodológicamente para llegar a contarles a todos ustedes el por qué cada uno tenía que vivir las experiencias que vivió. Cuando se están viviendo esos momentos de profundo dolor, uno jamás se imagina que después del dolor venga una gran bendición, a pesar de que en el momento en que se vive ya lo estamos viviendo, pero no tenemos la claridad para verlo. Sé que Carlos, no sé si Carlos nos está escuchando muy bien. A ver, Carlos, está congelado Carlos. Sí, tenemos, no tenemos buena comunicación con Carlos, pero bueno, una de las dos, Carolina o Lucía, por favor cuéntenos cómo fue la experiencia de Carlos. ¿Qué le sucedió? Él está haciendo el intento de conectarse, pero no ha sido fácil porque está en una zona de bosque, pero ¿qué sucedió en la vida de Carlos? Si quieres, carito, contarlo. Bueno, entonces ahorita, en este momento que no está mi hermano, nuestro hermano mayor, es el hermano mayor, somos los tres, él es el hermano mayor. Petico, como le digo cariñosamente, estaba pasando por un momento de absoluta oscuridad hace algunos años. Se encontraba en lo que nosotros hemos llamado como familia la indigencia del alma, en las drogas, era dealer, en el alcoholismo, mejor dicho, toda su vida realmente oscura, 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 tocando fondos muy profundos, muy profundos, donde nosotros como familia, como hermanos, hablábamos con mi hermana Lucía y Polita, le digo yo de cariño a ella, si quieres complementar, pues acá estoy abierta para que complementes. De verdad sentíamos, esto suena muy fuerte, esto suena muy fuerte, pero quienes lo han vivido, de los que están acá, comprenderán las palabras de lo que voy a decir, y es que a veces preferíamos verlo muerto que verlo como tenía la vida en ese momento, ¿sabes? Eso es algo muy fuerte que puede sonar como, pero ¿cómo? Si es tu hermano, ¿cómo así? Si esto es muy profundo y acá vinimos a compartir nuestra historia de verdad desde el corazón para mostrarles que aún en la oscuridad más profunda, aún en la oscuridad donde no vemos luz, hay mucha luz detrás proporcional a esa oscuridad. Así que esa era la sensación, Cristian, para resumirte la sensación de lo que pudimos ver con él, porque él estaba... ¿Cuántos años duró en esta situación, Carolina? ¿Cuántos años duró en esta situación, Carlos? Yo pienso que aproximadamente unos cinco años, unos cinco años, pienso yo. Sí, que fue de caída, ¿no? Porque él venía de mucho éxito, una persona súper pila, había sido visitador médico, mejor dicho, tenía su apartamento, su carro, súper juicioso, y de repente cae en este mundo, en este mundo oscuro, en este mundo de las drogas, en este mundo tan intenso, y él empieza como a transformar toda esa, digamos que ese éxito que él estaba teniendo en este mundo, pues tan oscuro, de una vibración tan densa. Y entonces fue una caída, empezó como a bajar, 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 y por ahí aproximadamente lo que tú dices, cinco años en el que ya él llega a la indigencia realmente, a evitar la indigencia del ser económicamente sin un peso. Lo que decía mi hermana, nosotros lo veíamos y energéticamente estaba disminuido, hablaba poco, su energía muy, muy acabada, tanta tristeza él tenía en su vida porque no encontraba la luz, estaba en tanta oscuridad, que por nuestra mente pasaba ese pensamiento que yo no lo podía compartir con nadie, ni siquiera lo aceptaba sentirlo, que era preferible que estuviera muerto, porque era una sensación de verlo tan acabado, sin propósito, sin nada, que era algo como que dolía mucho, hasta que de pronto pues él fue encontrando ya su camino, pues ya puede seguir ahí, Carito, si quieres contando tú. Entonces, esto para, pues para mostrar cómo de verdad en los momentos oscuros no debemos perder la fe, y esto lo transitábamos los tres al mismo tiempo, acá empieza esta danza de los tres como hermanos, porque yo le decía a mis hermanos, cuando contamos nuestra historia, cuando la compartimos, para inspirar más allá que cualquier otra cosa, decimos es que la historia de uno en esta época fue la historia de todos, porque en ese momento donde mi hermano estaba ahí, yo tenía contacto con él seguido, teníamos algunas, digamos que encuentros, yo lo veía y de verdad, siempre que me veía con él, lloraba, porque era un ser de tanta luz y siempre fue un ser tan lindo, tan especial, y de momento a otro cae en este hoyo profundo que jamás pensamos verlo, verlo como en esa situación, y yo fui pues gran parte como de su apoyo, de estar ahí, pero en ese momento yo estaba también transitando lo que yo llamo el tiempo más retador de mi vida, ¿sí? Lucía, mi hermana menor, yo soy la del medio, también estábamos los tres justo en ese momento, Cristian, estábamos pasando los momentos más retadores de nuestra vida, de nuestra vida, entonces la historia de uno es la historia de todos. Carolina, también es importante notar de que ustedes los tres nacieron un mismo día, es que aquí poco a poco vamos a ir tratando para que la comunidad vaya comprendiendo, que cada uno, son tres hermanos, Carlos está lamentablemente ahí se trata, puede conectarse, pero no nos escucha muy bien, pero bueno, vamos a dejar la imagen ahí, para saber que está presente con nosotros, pero cada uno de ustedes vive una historia, vive un momento de, como lo acaban de narrar en el caso de Carlos, que llega a la indigencia, producto de la droga, del alcohol, vive su experiencia, pero ustedes todos nacen un día 20, los tres nacen un día 20. Sí, los tres, después empezamos a descubrir esa sincronía, nacimos un día 20, pero no solo un día 20 cualquiera, sino justo en los solsticios y equinoccios que son fechas celebradas ancestralmente, son fechas muy, tienen un simbolismo muy importante a nivel energético, que fue mi hermano el mayor, él cumple el 20 de junio, en el solsticio de junio, mi hermana el 20 de septiembre, en el equinoccio de septiembre, y yo el 20 de diciembre, en el solsticio de diciembre, y eso nos ha llevado a descubrir un montón de cosas que ya más adelante les contamos, pero que veníamos con ese propósito, pero en esta sincronía, mientras estábamos en esta oscuridad, en este momento que fue más o menos antes del 2010, pues no sé si ahí mi hermano puede hablar un poquito, él no se escuchó o no, está cortado. Yo creo que vamos a la historia de Carolina, al mismo tiempo que Carlos estaba viviendo esta experiencia, Carolina, ¿qué estaba viviendo? Pues de entrada, de entrada estaba viviendo el dolor de ver a mi hermano así y de ver a mi hermana también en una situación muy movida en su vida, o sea que de entrada emocionalmente me sentía muy confundida, me sentía totalmente, yo lo describo hoy como en una tristeza profunda, Cristian, yo en ese momento en que estábamos transitando, como decía mi hermana, acerca del 2010 me sentía sin propósito, me sentía en una tristeza profunda, hace poco digamos que en el 2010 tengo a mi primer hijo estrenándome como mamá primeriza, monté un spa divino y un sitio de masaje terapéutico y me llené de deudas, me robaron todos los equipos y los debía todos, o sea, pasaron cosas que para mí fueron muy movidas, por ejemplo el nacimiento de mi hijo, que suena al nacimiento de tu hijo, pero qué felicidad, sí, pero estaba en momentos de mucha tristeza, entonces el nacimiento de mi hijo fue además otro desencadenante de cuestionarme muchas cosas, no tenía tiempo, trabajaba de día y de noche en el spa que había montado, no veía el dinero, la verdad vivía en una escasez que me agobiaba, en un momento de mucho revolcón, yo me acuerdo cuando me robaron Cristian que me llama una de las personas que trabajaba conmigo y me dice, Caro, tú viniste anoche al spa, y yo le dije no, me dijo no hay nada, y todos los equipos los debía, me dijo no hay nada, para rematar mi hermano había lanzado un negocio en San Andresito, en una temporada navideña y había hecho una inversión grandísima y todos lo apoyábamos, pues obvio él en su situación, ya sabes, Cristian y uno como familia siempre como ahí dando esa luz, sí, entonces le ayudamos, invertimos entre todos en juguetes para vender en diciembre y los ladrones entraron y se robaron todos los juguetes para diciembre, a mí me dejaron sin nada, y yo me acuerdo que ese día cuando recibí esa llamada dije, Dios, o sea, yo solo recuerdo que sentía profunda tristeza por todo lo que me estaba pasando en ese momento, y como te digo, sumado a ver a mis hermanos también en momentos muy retadores, no tenía sentido, yo puedo decir que defino que en ese momento mi vida no tenía ni propósito, ni sentido, ya no estaba amando lo que hacía, a lo que me dedicaba, me sentía desgastada, triste, desmotivada, y bueno, pienso que eso en resumidas cuentas estaba también en una indigencia del alma, por ponerlo, pero en otra circunstancia, y bueno, y llega mi hermana menor, Polita Lucía, a ponerle como el toque a esta historia que creímos podía tener un desenlace no tan bonito. Eso que le sucedió a Carolina sucedía a la par con lo que estaba viviendo Carlos, y qué sucedía en la vida de Lucía en ese tiempo en que sus dos hermanos también estaban viviendo, cada uno en su historia, es que aquí lo lindo es que son tres hermanos que tienen una misión que ustedes la van a conocer ahora, toda la comunidad que está conectada con nosotros, ya más de mil personas en vivo, todo este engranaje que hace el universo, Dios es perfecto, todo funciona de manera perfecta y maravillosa, cada uno viviendo su historia en su mundo, en su soledad en medio de todas las personas que uno tiene alrededor, pero quien vive lo que está, eso que está experimentando indudablemente lo hace muy, como muy a nivel individual. ¿Qué sucedía en la vida de Lucía en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo primero cabe anotar un poquito, cabe recordar que veníamos de una familia, de una infancia feliz, tranquila, de mucha libertad, mucho amor, principios muy grandes, mis papás siempre nos dieron esos principios y siempre nos sostuvieron, o sea, no veníamos como de una familia conflictiva, doloroso, sino que realmente una niñez feliz. Yo desde pequeña, perdón, muy conectada con la naturaleza, vivía con los árboles, mejor dicho, para mí siempre la naturaleza ha sido mi guía, mi maestra, fui de los scout, o sea, buscaba siempre el contacto con la naturaleza, estudié ecología en la Javeriana, que es una de las universidades, pues acá en Colombia, más costosas y mis papás apoyándose, endeudaron también para ayudarme a estudiar lo que yo quería y estando en eso, y pues lo retomo porque todo hace parte hacia donde me llevó la vida, yo desde chiquita fui muy materializadora, o sea, todo lo que yo soñaba, planificaba, se manifestaba y a mí eso me parecía hermoso y me creía imparable, yo decía, voy a hacer y me lo decían, la gente siempre me decía, tú vas a lograr grandes cosas por mi forma de ser, por mi forma de relacionarme con la vida y yo creo que se lo debo a ese contacto que tuve tan directo siempre con la naturaleza. Y estudié ecología, me gradué, pero hubo un momento, yo estudié ecología por el amor a la naturaleza, pero hubo un momento en el que empecé a pensar en las deudas, en el éxito, en todo ese patrón que tenía de que era el éxito que me desvié y dije, ya no estaba estudiando por irme a la selva a trabajar con micos, sino que empecé a mirar, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, estudié esto, mis papás están haciendo todo por pagarme esta universidad, yo no puedo salir que me voy para la selva y ya, yo tengo que mirar cómo soy exitosa haciendo lo que hago, ¿no? Pero era un éxito de ideas y aparente, entonces me empecé a meter en la ecología, en el campo más aburridor, solamente por buscar la plata, por buscar el éxito a nivel profesional y empecé a trabajar y me sentía tan triste los domingos para mí ir a pensar en que al otro día me tocaba ir a trabajar o hacer lo que estaba haciendo, yo decía, no, o sea, estaba aburrida, pero lo estaba haciendo porque yo decía por ahí es el camino y ahí es donde puedo ser exitosa, entonces yo tengo que hacerlo, tengo que trabajar como hace todo el mundo. Estando en esas, me casé, me casé con una persona, un chileno, y me fui a vivir a Chile. Cuando llegué a Chile, esto fue en el 2010 precisamente, yo estaba primero, había estudiado, ya me había graduado de ecología y ya estaba haciendo profesionalmente lo que no quería, sino por plata, entonces yo decía, tengo que trabajar y hacer algo para también ayudar a terminar de pagar todos los estudios que debo, pero aparte, cuando me casé, me había casado con una persona que tenía trastorno de la triple personalidad, era muy difícil, en esa época se llamaba trastorno de la triple personalidad, hoy en día esas enfermedades han cambiado mucho, pero era una enfermedad mental que yo no sabía que él tenía. Entonces cuando yo llego a Chile, alejada de mi familia, mis amigos, sin papeles, porque hasta ahora me acababa de casar, trabajando en lo que no me gustaba y pues lo dejé porque me fui para Chile y dije acá voy a buscar una nueva salida para seguir trabajando en esto que seguro se me va a abrir. El caso es que como no tenía papeles, pues fue muy difícil conseguir trabajo y aparte como no me gustaba, pues la vida no se abre, si no te gusta, pues las puertas empiezan a cerrar y uno dice, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? El caso es que estaba con este gran maestro, que hoy lo reconozco como un gran maestro, pero que me llevó al desamor más profundo de mi ser. Como tenía este trastorno, él cuando entraba muy dentro de sí podían pasar tres, cuatro días que ni me miraba ni me hablaba como si yo no existiera. Y yo empecé a entrar en una depresión por todo, porque había estudiado una carrera que amaba, pero que a la final estaba buscando el éxito en donde no era, entonces no me iba bien con eso. Estaba con una persona que me amaba tóxicamente porque psicológicamente me causaba mucho daño. Estaba en un país que no conocía a nadie, económicamente mis papás yo no les podía pedir ayuda porque ellos estaban pagando mi carrera que yo acababa de graduarme. Entonces todos esos sueños de esa gran mujer que todo el mundo me decía, yo me encontré y decía ¿qué es esto? Económicamente mal, emocionalmente mal. O sea, todo estaba realmente desbaratado en mi vida. Recuerdo que en esa época me miraba al espejo y me veía horrible. Llegué a tener crisis tan fuertes de tristeza conmigo misma que me golpeaba en la ducha yo misma. Recuerdo que de verdad un desamor por mí. Perdí la fe de que dejé de creer en Dios, perdí la fe por todo y me tocó el terremoto de 8.8. Además que yo estaba así y mi hermano en Colombia en las drogas, en la indigencia, a mi hermana le habían robado todo y yo decía ¿qué es esto? O sea, esto no tiene sentido. Y en ese momento me tocó el terremoto de 8.8 en Chile en el 2010 y la madre naturaleza como siempre fue la que me movió. Y me acuerdo que en ese momento yo pensé ¿esto era todo? ¿Esto era todo en la vida? Porque yo pensé que me iba a morir. Vivía en un 22º piso, fue un terremoto muy fuerte y yo dije ¿este es el último día de mi vida? Y me acuerdo que lo único que pensé en ese momento fue como si le hablara directamente a Dios y le diera ¿esto era todo? Y ahí, después de esa crisis, de estar los tres en ese movimiento en el 2003, fue cuando llegó la respuesta a no, esto no era todo. Esta noche oscura tiene un sentido. ¿Cómo llega esa respuesta, Lucía? Los tres viven su experiencia, para poner en contexto a más personas que están llegando a este en vivo. Cada uno vive una experiencia. Carolina, una pérdida económica, la roban, acaban con su negocio, acaban con el negocio que había iniciado con un gran esfuerzo, como iniciamos la inmensa mayoría, debiendo todo. Porque así se inician en nuestros países muchos de los proyectos. Carlos viviendo una situación en las drogas. Lucía viviendo un conflicto profundo en relación de pareja ante una persona que tiene algún tipo de dificultad. Y empieza esa petición a Dios de decir ¿qué está pasando aquí? ¿Qué respuesta empieza a recibir, Lucía? Bueno, yo creo que esto llegó porque nos rendimos. Cuando tú ya dices, no, ¿qué es? ¿qué hay más allá? Ya no puedo más. O sea, ¿qué es esto? Ya muéstrame. O sea, que de verdad lo pides del corazón porque te rindes. No es una rendición de no, no puedo, sino es una rendición de ¿qué más hay? O sea, ¿qué es esto? Esto era todo. Lo que yo les decía, esto era todo. En ese momento, la vida, por fin consigo yo un trabajo en Chile por un colombiano, un odontólogo, me dice, nos caemos muy bien. Y me dice, Lucía, necesito que me ayudes en un evento de la salud que va a haber en Bitacura, que es un lugar de Chile muy reconocido y va a haber un evento de la salud holístico y necesito a alguien que me ayude. Y pues, tú eres súper pila, me puedes ayudar allá en el evento. Y yo le dije, claro, era mi trabajo, era la primera oportunidad que tenía de ingresos. Y yo dije, de una, además de conocer gente, de volverme a relacionar, porque yo me encerré durante ese año mucho sola. Entonces, yo le dije, sí. Y estando en esa feria de la salud, al lado del stand que yo estaba, habían unas personas que vendían orgones, vendían una herramienta que se llaman orgones. Yo me hice muy amigos de ellos. El caso es que el último día de la feria, yo veía que esta gente se movía un montón, venía mucha gente a comprarles los orgones y yo, wow, me llamó la atención. Yo, ¿qué es eso? Como les digo, yo había perdido la fe, la esperanza, la creencia en Dios. Y yo solo creía en la naturaleza en ese momento, en la ciencia, en la naturaleza, pero de resto, nada. Y me acuerdo que se me inflamó un ojo el último día, pero se me inflamó bastante. Y yo, ves, qué raro. Y ellos me dijeron, Lucía, ponte un orgón en el ojo. Y me pasaron una pieza orgón y me dieron, ponte un orgón en el ojo. Y a mí en el fondo me dio vergüenza. Yo dije, ¿qué es eso tan loco? Pero porque me habían caído bien, dije, bueno, y me lo puse en el ojo y se me desinflamó así. En cuestión de unos minutos, el ojo volvió a su estado normal. Y a mí eso me dejó marcada. Yo le dije a mi hermana, como ella estaba pasando por esa crisis económica, la habían robado todo. Yo le dije, claro, descubrí algo acá en Chile que se vende un montón y que además hace cosas rarísimas y que además funciona porque se me desinflamó el ojo. Yo no sé qué es esto, pero mira en Colombia a ver si está. Ella empezó a averiguar y en Colombia, en esa época, estamos hablando del 2010, no había nadie en Colombia que hablara de eso. No había nadie. Entonces ella dijo, no, acá no. Entonces yo le dije, pues mira, tú estás con una deuda gigante y acá esto se mueve muy bien. ¿Por qué no miras para hacerlos, no? Pero yo no pensaba en mí. Yo solamente se lo pensé como una opción de negocio para ella porque a ella desde pequeña le gustaban los péndulos, se había quemado la cara muy joven y se había sanado con las manos. Había tenido una, ¿te acuerdas? Que te habías quemado grado 3, eso fue tenaz y ya se había sanado con las manos. A ella le gustaba todo lo esotérico. Entonces yo le dije, claro, esto es algo como eso que a ti te gusta y además funciona y se vende muy bien. Y realmente yo lo había visto mucho desde la parte económica porque yo estaba viendo su necesidad económica. Pero no sabía lo que había detrás de eso. Yo me divorcio. Después de ese divorcio me vengo para Colombia. Y nos encontramos los tres en esa profunda tristeza de decir qué pasó con nuestras vidas. Teníamos todo el camino por delante. Parecía que todo iba a ser exitoso para nosotros por nuestra forma de ser, por nuestro emprendimiento natural, por todo. ¿Qué pasó? Y era triste vernos físicamente disminuidos. Y cuando empezamos a mirar, yo empiezo a averiguar los jorgones. Empiezo a investigar la ciencia que hay detrás de ellos. Y eso nos unió a los tres. Ahí empezó un cambio. Cuando nosotros nos empezamos a reunir los tres, empezó, se abrió una puerta donde ya pues llevamos 11 años trabajando con esta tecnología. Pero se abrió una puerta porque empezamos a tener cambios muy profundos. Duramos dos años investigando los jorgones, cómo hacerlos. Yo me acuerdo que yo me iba a la biblioteca de la Javeriana y sacaba todos los libros del científico que los hizo. Y mientras tanto, cada uno iba siguiendo con su vida, pero empezaron a llegar respuestas, empezaron a llegar cambios. La primera vez que nosotros nos fuimos los tres a la montaña a hacer jorgones, nos hablaron a los tres. Lucía, hágame una pausa aquí, por favor. Aquí donde va en la montaña y lo que nos hablaron, por favor. Ahí vamos. Y me permito interrumpirla por una razón. Hay personas que están preguntando qué es un jorgón. Yo les voy a mostrar que es un jorgón porque yo tengo el mío aquí. Esto es un jorgón. Esto es maravilloso. Maravilloso. Lo porto conmigo, me acompaña desde hace un par de días atrás. Porque al igual que la inmensa mayoría de personas, y yo que estoy en este medio, como me dijo Carolina antes de iniciar, que uno va conociendo tantas cosas, pues yo no sabía que era un jorgón. Hasta le pregunté a mi señora, que ella tiene mucho más conocimiento. Me dijo, mi amor, eso es una herramienta maravillosa, de una energía poderosa. Algo, yo no tenía ni idea. Pero cuando empecé a usar esto, y me atrevo a mostrárselo porque lo tengo, lo porto, y si mañana me encuentro con alguien se lo puedo mostrar personalmente, pues empieza uno a darse cuenta de que hay cosas maravillosas acá que están sucediendo, porque esto es cuántico. Íbamos en la montaña. ¿Qué sucede en la montaña? ¿Cuáles son esos mensajes que empiezan a llegar, Lucía? Para que ustedes luego le empiecen a escuchar, a contar, por favor, a las personas qué es, cómo funciona, de qué manera, para qué sirve. Los casos que ustedes conozcan de personas que usando estos jorgones, que es una belleza, ahora sobra notar y no me voy a hablar de artista ni mucho menos, pero este le hice yo, ahora les contaremos de eso, ahora les contaremos de eso. ¿Cómo es esta historia en la montaña, Lucía? Bueno, mira, llegamos a la montaña, como te decía, llevamos ya dos años con mis hermanos, sobre todo en ese momento solo con mi hermana, porque mi hermano estaba tan disminuido, él sentía que no era capaz de hacer nada, que no servía para nada, y su mente lo llevaba a que él no podía hacer, o sea, él decía, no, yo nunca voy a lograr hacer eso, yo no puedo, pero él nos acompañaba. Siempre donde estábamos, pues él iba con nosotros, porque además siempre encontrábamos aliento el uno en el otro, ¿no? Entonces, después de dos años de estar investigando, nos fuimos una vez a la montaña y dijimos, vamos a ser nuestros primeros jorgones juntos. Económicamente invertimos, mi hermana y yo aproximadamente 150 dólares, que era lo que teníamos, no más, no teníamos más, incluso a mi hermana le tocó pedir los prestados que no tenía, para que vean en el nivel en el que estábamos, ¿no? Prestados 150 dólares para poder comprar los materiales, para ser los primeros jorgones. Compramos los materiales, nos fuimos a la montaña, y en la montaña pasó algo mágico, aparte que mientras estábamos haciendo los jorgones, llegó un colibrí a la mesa y se quedó ahí, y después empezamos a recibir información. Era la primera vez que estábamos recibiendo en sincronía información, nos decían de dónde veníamos. La primera recuerdo que tuvimos es que veníamos del cinturón de Orión, nosotros veníamos de Orión los tres, empezamos a recibir información como de la herramienta, empezamos a sanar con papá, mamá, yo empecé a reconocer a Dios en todo lo que veíamos, los tres estábamos en un gozo. ¿Quieres decir algo, por favor, Macarito? Sí, sí, quiero aportar ahí algo a la historia, Polita, porque cabe resaltar que nosotros en ese momento, yo hacía, me gustaba el tema de las energías, me gustaba, me llamaba la atención, pero tenía muy poco conocimiento. Mi hermana no creía en nada, o sea, esto no es como nos fuimos tres místicos a hacer una, ¿sabes, Cristian y saben a todos los que están acá? O sea, no fue como, nosotros no estábamos, mi hermano, pues cero, cero. Y ese día que vamos a la montaña, realmente empezaron como a sanar nuestras memorias, nos metimos al jacuzzi después de hacer la primera producción y empezamos a tocar, yo ya vi un cuenco, con mucha fe por si de pronto ellos se volvían a recibirlo. Es algo maravilloso también, es maravilloso, un cuenco, la energía que produce un cuenco es maravilloso. ¿Y qué sucede con ese cuenco, Carolina? Y entonces nos sentamos en el jacuzzi los tres, ahí, como después de la producción que habíamos hecho, y yo empecé a tocar el cuenco, y yo no sé qué empezó a pasar, pero los tres empezamos a hablar cosas súper profundas de nuestra infancia, de nuestra vida, empezamos a traer a nuestro papá y a nuestra mamá y a sanarlos de forma natural sin saber, o sea, sin haber antes nunca tenido una conversación de esa altura, de esa magnitud. Yo me acuerdo que los tres llorábamos, Polita, Lucía, recuerdo que ahí nos dieron el logo de nuestra primera empresa, Naturaleza Orgón, y Polita lo vio en un árbol. Era como si nos hablaron al inconsciente, Cristian, como al subconsciente, como a, era como, fue un momento demasiado especial, tanto así que los tres nos devolvimos de la montaña leyendo la Biblia. Esto fue muy impactante, fue muy impactante, porque algo pasó allá cuando hicimos esa herramienta, por primera vez, algo, algo muy profundo pasó allá. Era como si hubiéramos hecho la herramienta y se hubiera abierto un paquete de información que nos estaba esperando. Y desde el comienzo el mensaje fue, nunca lo van a hacer masivo, esto va a ser algo profundo y va a ser artístico. Esas primeras piezas que hicimos fueron muy artísticas. Luego, ya no pudimos volver a hacerlas tan artísticas, nos llevó tiempo perfeccionar la técnica, pero esas primeras que hicimos fue como, wow, que es esto tan hermoso. Vamos a hablar un poco de, ¿para qué sirve un orgón? Importante que empecemos, porque ya vamos entendiendo poco a poco, aunque el tiempo es corto, pero hay muchas personas, ya les mostré el mío, no, no está a la venta, hago la aclaración, este me acompaña a mí, esto es un orgón maravilloso, esto es una energía maravillosa, pero háblenos un poco de las propiedades que tiene un orgón. ¿Para qué sirve? Para mí, bueno, yo estoy experimentando, lo estoy viviendo, puedo dar mi testimonio de cómo en estos días han pasado cosas muy bonitas, pero cuéntenos en general de los casos que ustedes han tenido, Lucía y Carolina, de cuál es el impacto que tiene un orgón en la vida de una persona o para qué nos puede servir. Mira, yo, lo primero fue que a nosotros nos hicieron vivir la experiencia a nosotros, y yo te voy a decir el cambio que nosotros tuvimos radical. Por ejemplo, mi hermano empezó a escuchar a Los Ángeles, él es clarionente angelical, él empezó a, él salió de las drogas solo, solamente comportando y haciendo esos orgones, eso es hablar, o sea, imagínate de procesos tan intensos, él fue nuestro mayor milagro, porque solamente en esa actividad y en esa presencia logró salir de las drogas y expandir su luz. Entonces, ayuda a conectar con tu esencia divina. En mi caso, mi hermano actualmente ya, pues como lo vieron, él habla y tiene una capacidad de expresión, escucha a Los Ángeles, empezó a entrenar su cuerpo, mente, físico, espiritual, o sea, fue como si se abriera un portal a un conocimiento verdadero del ser. En mi caso, yo económicamente encontré, se me abrió un mundo de posibilidades, conocí a una persona maravillosa, y esto de verdad se lo debo a mis primeros orgones, o sea, antes no había nada diferente que haya pasado en mi vida que yo dijera que pasó, entonces, a mí por lo menos una vez empecé a hacer los orgones, empecé a aportarlos, conocí al que actualmente es mi pareja, el amor de mi vida, con el que tengo una familia, dos hijas, un compañero, un ángel en mi vida, pude ver claramente a mi maestro anterior, que era mi pareja anterior que me había llevado a ese desamor tan profundo, pude reconocerlo como un maestro rápidamente, o sea, no me quedé en el dolor, en el trauma, sino que hubo una claridad de visión de decir, él fue un gran maestro, y me ayudó a entender todos estos aspectos, y hubo un proceso de sanación muy rápida que permitió que llegara mi pareja actual, que es un ángel en mi vida, empecé a viajar por el mundo, se me abrió la economía, montamos dos compañías con mis hermanos, o sea, si yo digo, a mí y mi persona, fue como, wow, se me abrió un mundo de posibilidades, de materializar, de conectar con mi propósito, mis dones, mis talentos, mis sueños, tenía un problema muy fuerte en la tiroides, en mi garganta, de hecho me habían, a mi vida, unos indicados, aunque yo tenía un problema, una médica me alcanzó a decir, eso parece ser un cáncer, que tenemos que extraer las amígdalas, y toda la vida sufrí mucho con las amígdalas, y para mí el primer cambio brutal, fue con el orgón portándolo, fue que mis problemas de amígdalas, nunca más volvieron a suceder, y pude abrir este canal, para comunicar desde otro punto, que fue lo más lindo, eso por nuestra experiencia, Caro, cuenta la tuya, como en qué te cambió, y ya les contamos, de qué hace, en testimonios de personas muy específicos, para que lo entiendan. Pues el primer testimonio, como decía mi hermana Lucía, somos nosotros, a mí la verdad, me cambió la vida radicalmente, es una cosa, de verdad, que hay que vivirla, porque empecé a bajar información, a tal punto, que hoy por hoy, tengo contacto, con maestros ascendidos, dedico mi vida, a compartir, de hecho tengo un espacio, que se llama Encuentro Santos, de forma gratuita, todos los jueves, donde se hacen prácticas de meditación, mi economía, lo principal, es que me enfocó, me enfocó en el amor, en descubrir mi potencial, en poder ver, que toda esa oscuridad, toda esa oscuridad, estaba ahí, para enseñarme grandes cosas, y recibir toda esa información, de cómo transitar, a lo que somos hoy, que somos mensajeros, cada uno de su energía, porque somos tres hermanos, en el mismo camino, pero cada uno, con una energía diferente, en esa unidad. testimonio maravilloso, después de, es que aquí hay, aquí hay cosas lindas, hay personas preguntándome, cómo los consiguen, de qué manera, bueno, aquí yo les coloqué la página web, hay un número de WhatsApp, al cual las personas, se puedan comunicar, Lucía, si quiere, aquí por el chat, por el WhatsApp, que tenemos los dos, si quiere, me lo escribe, yo lo coloco acá, para que las personas, puedan comunicarse, y puedan conocerlo, y puedan ustedes vivir. Carolina, cuéntenos, aparte de los testimonios, de ustedes, qué testimonios han tenido, qué cosas han vivido, porque pareciera, yo estuve investigando, por supuesto, cuando decidí, cuando tomé la decisión, de acompañarlos, lo hago con toda la confianza, del mundo, de ver todo lo que está sucediendo, de ver cómo esto, yo era una persona, ignorante por completo, y hasta ahora, estoy descubriendo muchas cosas, pero de que esto, estaba aconteciendo, y que el mundo entero, hoy, a cuando hablamos, de esos milagros cuánticos, que son ustedes, todo lo que vienen trabajando, hay un auge muy lindo, de poder comprender, que aquí hay una energía, muy grande, por qué, y cuáles casos, ustedes recuerdan, que hayan sido, de gran impacto, que ustedes digan, venga, yo sabía que para mi vida, fue un testimonio grande, pero esto, que estamos nosotros, recibiendo como testimonio, es más grande todavía, o nos impacta más. Bueno, Cristian, es una pregunta muy linda, porque nosotros, nos nutrimos de los testimonios, los tres, mi mamá nos graba, todos los testimonios, nos los guarda, para que los recordemos, para que, así que, es como nuestro alimento, los testimonios, son los que nos han hecho, que duremos, llevemos más de 10 años, compartiendo esta herramienta, hoy por hoy, enseñando a hacerla, para que todos, nos beneficiemos de ello, yo recuerdo con claridad, de las primeras experiencias, que tuve con ellas, con una persona, que estaba súper triste, súper triste, y llegó a una feria, en donde yo estaba vendiendo, antes íbamos a ferias, eventos, cuando empezamos, con todo este movimiento, y me compró una joya, y nosotros, en ese momento, dábamos nuestro número personal, y recuerdo, que después de ese encuentro, ella me escribe, y lo recuerdo con mucho cariño, porque ahí comprendí, que mi mensaje era ese, a través de esa herramienta, me dijo, caro, yo no sé, no sé que, no sé que tiene esto, realmente, de lo que me explicaste, logré captar, solo un pequeño porcentaje, pero lo usé, y no sabes, lo más que siento, llevo una semana, donde me siento, dando amor, en cantidades, donde me siento, que cada que veo algo, lo puedo identificar, con rapidez, y salir de ello, me la pasaba estresada, como viste ese día, que me conociste, triste, me sentí muy identificada, con ella, sabes, Cristian, y saben todos los que están acá, escuchándonos, y sintiéndonos, entonces, para mí fue muy lindo, porque fue, wow, ella está pasando esa oscuridad, que yo estaba pasando, y que esta herramienta, despertó en mí, como toda, todo ese potencial, y ella me lo está compartiendo, y el lenguaje del amor, o sea, ella me manifestaba, como que entré, en una frecuencia de amor, demasiado especial, y eso para mí, fue como, wow, esto debe continuar, esto debe continuar, pero de ahí para allá, nos escriben, diciéndonos, duermo mejor, desde que tengo esta herramienta, además, esta herramienta, tiene soporte científico, estamos hablando, ahorita, mi hermana Lucía, les contará un poco más, puedo dar ese testimonio, desde que lo tengo, hace dos días que lo tengo, usándolo, y he descansado mejor, eso lo he notado, un descanso más profundo, más tranquilo, hasta ahora llevo dos días, les voy a contar rápidamente, antes de pasar a Lucía, y a Carolina, que nos están contando, por qué yo lo tengo, porque ellas tuvieron la amabilidad, y la gentileza, de enviarme en esta cajita, y resulta que esta cajita, me dijeron, Christian, conozca antes de, y me pareció perfecto, me enviaron esa caja, que acabo de mostrarles, y en esa cajita, vienen todos los componentes, que se necesitan, para hacer el orgón, aquí dentro, bueno, yo aquí ya entré de profesor, está el código sagrado, 8888, que yo tengo aquí también, mi cuenta, para hacer los códigos sagrados, y hay mucha, este es el de Arcángel Miguel, soy una persona, que por supuesto, soy creyente, de los ángeles, de los arcángeles, de todo ese mundo celestial, del maestro, de Dios, por supuesto, y esa conexión, para mí era muy importante, por todo el tema energético, entonces, yo mismo lo hice, porque vienen los videos, instructivos, todo me pareció, súper lindo, yo le decía a Lucía, yo que soy poco manual, porque yo no es que sea muy manual, pues me senté, las tres horas, a trabajar mi propio orgón, hice todas las meditaciones, hice toda la conexión, y fue una experiencia, muy linda, fue una experiencia, muy bonita, que los invito, a quienes están conectados, casi, ya estamos llegando, a 1800 personas, que estamos en vivo, a que ustedes, hagan ese ejercicio, y lo conozcan, hay una pregunta, en concreto, que hay alguien, que la hace acá, y me gustaría, que ustedes la respondieran, aunque lo han hecho, a lo largo de este encuentro, que hemos tenido, dice Edith, perdón mi pregunta, y mi ignorancia, que es un orgón, y en qué ayuda, en qué me ayuda, en qué, cuál es el beneficio, que yo tengo, para mi vida, de tener un orgón, conmigo, o en mi habitación, o en mi hogar. Bueno, un orgón, es un equipo radiónico, es una antena, es como un árbol, yo lo veo, con el símil, de un árbol, que está compuesto, por cristales de cuarzo, ese es el elemento, fundamental, porque decía Nicolás, que los cristales, están vivos, guardan información, son los objetos, con mayor vibración, en este plano, en Gaia, en la madre tierra, los cristales, son los que mayor vibración, tienen, tienen 786 mil, mil pulsos, por milisegundos, o sea, es una vibración, muy alta, y no la transmiten, entonces, un orgón, está compuesto, de cristales de cuarzo, metal, resina orgánica, intención, y símbolos, todo eso, forma un orgón, que son pequeños universos, los orgones, como tal, son equipos radiónicos, ¿qué quiere decir eso? son antenitas, que funcionan, como transformadores, de energía, o sea, ayudan a transformar, las energías densas, artificiales, de computadores, celulares, antenas repetidoras, pero también energías naturales, como envidia, la mente, la negatividad, los ataques energéticos, todo esto, el orgón, lo que hace, como antena radiónica, es transformar, esa energía, en energía limpia, en energía vital, pero también, por su alta vibración, y por su alta tecnología, porque son tecnologías cósmicas, que son muy antiguas, vienen de Lemuria, nos ayudan, en diferentes aspectos, de la vida espiritual, mental, y física, ¿en qué aspectos, básicamente? Como les decía, transforma todas las vibraciones densas, por ejemplo, había una persona, y esto ha sido varios casos, que trabajaba mucho tiempo, en el computador, vivía con estrés electromagnético, no podía dormir bien, fatiga, dolor de cabeza, desánimo por la vida, eso se llama estrés electromagnético, yo soy higienista electromagnética, entonces me he especializado mucho, en ese campo, pero básicamente, cuando conoce esta tecnología, nos dice, quiero uno, y dice, mira, descanso, puedo dormir mejor, no me siento tan acostado, no me siento tan, con el ánimo tan bajo, lo pongo al frente del computador, y siento que me ayuda un montón, a que esas vibraciones, de toda la tecnología, no afecten mi campo energético, de la forma que lo hace, entonces ayuda a proteger, tu campo de energía, y a transformar, todas esas vibraciones, eso es lo más importante, como para tenerlo en cuenta, de entrada, hoy en día, vivimos con la tecnología, mejor dicho, pegada a nosotros, entonces eso nos, eso nos, nos aísla, nos crea una nube alrededor, que nos aísla, de nuestra naturaleza, y de nuestros ritmos naturales, pero también ayuda, por ejemplo, personas con depresión, personas que están pasando, por estados de salud difíciles, personas que por ejemplo, no tienen su propósito claro, que están trabajando, en lo que no les gusta, que todos los días, es como, porque estoy haciendo lo que hago, ayuda a tomar decisiones, porque al limpiar, alrededor la energía, todo es energía, decía Nicolás Terla, si quieres comprender, los misterios del universo, piensa, en términos de energía, frecuencia, y vibración, entonces cuando tú, energéticamente, vibracionalmente, estás alineado, con el cosmos, y con la tierra, todo fluye, de una forma muy diferente, al limpiar el orgón, toda esta nube, energética, que viene por lo que comemos, por lo que escuchamos, por donde estamos, por bueno, por aislarlos, de la naturaleza, es el orgón limpia, lo que haces, es que te conectas mejor, con tu propósito, escuchas mejor, los mensajes, se activa tu glándula pineal, y al activar tu glándula pineal, es como abrir, el espectro, a nueva información, a tu nueva verdad, al ayudar a alinear, tus chakras, a la salud, hemos tenido casos, de salud muy hermosos, por ejemplo, trabajamos mucho, con terapeutas, de todo tipo, y ellos lo utilizan, mucho en sus terapias, para diferentes, estados de salud, como cáncer, de hecho, Wilhelm Reich, el que los descubrió, los orgones, científicamente hablando, en la segunda guerra mundial, él sanaba personas con cáncer, en esa época, incluso, él tuvo un encuentro, porque Wilhelm Reich, en la segunda guerra mundial, fue perseguido, porque él estaba hablando, de la energía chiprana, él le llamó orgón, que viene de orgasmo, él hacía, que la gente se sanara, le decían el loco, porque hacía llover, con aparatos orgónicos, con elementos orgónicos, hacía llover, en lugares donde no llovía, y le empezaron a quemar, sus libros, su investigación, porque no querían, que esto saliera a la luz, pero él se alcanza, a encontrar, con Albert Einstein, y dice, le muestra, un acumulador de orgón, imagínate esto, Albert Einstein, Wilhelm Reich, que era discípulo de Freud, y le muestra, un acumulador de orgón, y le dice, esto va a cambiar el mundo, pero todavía no están listos, y nos cuesta abrir la mente, a estas tecnologías, entonces el orgón, te ayuda, en todos los aspectos, Carito, si quiere completar algo, de esas experiencias, yo siempre, perdón, me gustaría, aquí hay muchas personas, esta comunidad, es una comunidad muy abierta, a entender, que somos energía, porque lo trabajamos, de manera permanente, pero esa energía, ustedes la han medido, eso se ha medido, en laboratorio, Caro, eso, ustedes han buscado, las herramientas necesarias, porque hay personas, personas que dicen, yo no puedo creer esto, bueno, uno hasta no experimentarlo, no puede dar la opinión, porque creer sobre algo, que desconoce, pues es completamente natural, pero experimentarlo, es algo diferente, eso nos da a nosotros, el concepto propio, o la opinión, o el criterio propio, eso se mide, en laboratorio, la energía, que produce un orgón, se puede medir, claro, claro que sí, ahí dejo a Lucía, que es la experta, en higienismo, electromagnética, que puede, o sea, hacerlo digerir, más fácil, así que te dejo a ti, en ese punto, me gusta ese nombre, higienista, electromagnética, yo me especialicé, en eso, porque yo, era muy mental, tenía una formación, muy científica, pues ecóloga, muy racional, yo necesitaba, yo necesitaba comprenderlo, que esto funcionara, así se me hubiera disminuido, la hinchazón, el el ojo, se hubiera recibido información, yo decía, no, esto tiene que tener, una validez, científica, entonces me puse a estudiar, higiene electromagnética, ahí conocí a Rafael Hernández, un señor, que escribió varios libros, acá en Colombia, sobre contaminación invisible, con él me especialicé, en higiene electromagnética, y con él, tuve la oportunidad, de hacerle la medición, a los primeros orgones, porque para hacerle la medición, en todos los aspectos, se necesitaban unos aparatos, que en ese entonces, costaban en el 2011, ponle 2012, costaban aproximadamente, 14 mil dólares, cada medidor, lo primero que hicimos, fue medirlo con un magnetómetro, es un equipo, alemán muy interesante, que ayuda a medir las frecuencias, y lo que encontramos, es que el orgón, elevaba las frecuencias Z, hay unas frecuencias geomagnéticas, que son tres, no me voy a entrar ahí, en ese campo, porque nos daría, para otra charla, pero básicamente, lo que hace el orgón, es que elevaba, el nivel Z, que es como la tierra, se comunica con el cosmos, cuando el nivel Z, se aumenta, generalmente llueve, por eso decían, que Virgen Reich, el científico, hacía llover, entonces, medimos que el orgón, ayudaba a transformar, esa vibración rápidamente, elevaba los niveles Z, que es como esa energía vital, con él, pero él me dijo, Lucía, para medir un orgón, vamos a ver, nos vamos a medirlo, con la radiestesia, con las varas, con las varas de cobre, que eran más para, para medir la energía sutil, y cuando él las midió, me dijo, mira, exactamente lo que hace el orgón, es que la tierra, tiene unas líneas geomagnéticas, X y Y, que son como, como cuadrados, de 2.5 por 2.5, y hay unas partes neutras, el orgón vitaliza, estas partes neutras, lo que hace el orgón, es vitalizar, las partes neutras, de la red de Harman, entonces, cuando tú sales a caminar, normalmente estás, intercambiando, con las frecuencias de la tierra, y él eleva la energía vital, y también lo puedes medir, con un biómetro, el biómetro, es una medida especial, para esas energías sutiles, son unas tablas biométricas, que te pueden mostrar, cuánto mide un orgón, y son unas energías, alcanzan algunos orgones, tanto como las pirámides de Egipto, como algunos centros energéticos, de la tierra, que son muy grandes, entonces, con un biómetro, también puedes medir, la energía de un orgón. Este es un orgón, también para la comunidad, también tuve el regalo, de esta linda familia, a mi señora, también le enviaron uno, esto es un portavasos, esto es un orgón portavasos, les cuento algo, creo que a Lucía, es lo que hace comentar, el sabor del agua, cambia, cambia, eso fue a mí, a mí me sorprendió, ah, ok, también se tiene su botella con orgón, cambia, yo dije, bueno, esto es raro, será que estoy yo mal, al día siguiente, yo me tomo, cuatro o cinco tarros de agua, al día, y no, y cambia el sabor del agua, o sea, esto, la energía que tiene este orgón, me decía Lucía, que es algo maravilloso, Carolina, cuando uno, en la noche, deja un vaso con agua, lo deja tapadito, sobre este orgón, que tiene su energía, y al día siguiente, en la mañana, me tomo ese vaso con agua, y es lógico, si esto tiene, esa energía tan poderosa, pues se transmite a través del agua, todos los descubrimientos, que hizo Masaru Emoto, pues nos demuestran como, para quienes no conozcan, este hombre japonés, investigador maravilloso, Masaru Emoto, investigó como, se alteran, las moléculas del agua, a través, tanto de una palabra, como también, a través de todo lo que está alrededor, todo lo que va influenciando, esos componentes, entonces, esto es muy lindo, yo les agradezco a ustedes, que me hayan enviado esto, se los, los recibí con mucho cariño, y lo mantengo aquí ahora, al lado mío, como también, lo que quedó, de la, de, de mi otro orgón, lo tengo aquí al lado, para, para recibir, hay personas que están preguntando, la orgonita, bueno, muchas preguntas, a ustedes están viendo en pantalla, un número de whatsapp, ustedes pueden escribir ahí, escribirles a ellas, tienen orgones, para que ustedes, si quieren comprarlos, compren, si quieren hacerlo, los hagan, yo los invito a que los hagan, o que los compren mucho, cada uno en su gusto, porque la verdad, me disfruté el tiempo, de estar haciendo, mi propio orgón, y hasta mis hijas, me decían, papá, usted lo hizo, y le dije, sí, yo lo hice, no lo podemos creer, porque usted no ha tenido una cartelera, para el colegio, dije, pues bueno, aquí, aquí estoy experimentando esto, bueno, vamos a hablar, vamos a pasar alguna, alguna pregunta, debe cargarse siempre el orgón, debemos nosotros portarlo, o con el hecho de tenerlo en nuestra casa, como también esta pregunta, funciona con los niños, con los bebés, bueno, qué podemos nosotros hacer con un orgón, hay necesidad de cargarlo, como lo tengo yo, o tenerlo en nuestro ambiente, es suficiente y necesario, y para los niños, es importante tener un orgón cerca, bueno, es una pregunta súper interesante, yo siempre que me consultan, para asesorar a las personas, pues en adquirir una de estas piezas, les digo que para mí, primordial, tener uno con uno, tener uno con uno, porque esto es una pilita, esto es como una pila transformadora de energía, yo siempre digo que cuando voy a ofrecerlos, parezco culebrera, como decimos acá en Colombia, porque me dicen, ¿para qué sirve? Y entonces yo le digo, transforma la energía, o sea, solo por ese principio, puedo ofrecer mil beneficios, transforma la energía, entonces, es como tener un escudo protector, transformador de energía constantemente, así que para mí es muy importante tener uno, me gustan mucho los dijes, porque van sobre la línea media, entonces es como tener en ese centro toroide, sí, en ese centro energético, como constantemente esa pilita contigo, lo que pasa es que el de uno, cubre tu campo personal, si lo tienes en un espacio, armoniza el espacio, mientras tú estés ahí, pues vas a verte influenciado, por esa armonía de ese espacio, pero digamos que el personal es para tu campo personal, del espacio es para el espacio, para tus hijos, para tu familia, nos compran mucho en familia, este tipo de herramientas, para armonizar el cuarto de los hijos, del esposo, poner, a veces tenemos la familia, que nosotros creemos en esto, pero nuestra familia no, ¿sabes? Pasa muchísimo, entonces, bueno, yo tengo mi joya, pero también voy a aportar esto de forma, desde el corazón, y pongo uno en el cuarto de mis hijos, en la entrada de la casa, así que cumplen dos funciones diferentes, por decirlo así, el del personal, armoniza tu campo personal, más o menos un metro a la redonda de protección, el de espacios, armoniza el espacio, y obviamente a las personas que entran, en sintonía con ese espacio, o en contacto con ese espacio, donde tienes esta pieza, y para los niños, Lucy, te dejo a ti que respondas, para cambiar de voz. Para los niños, mira, yo tengo dos hijas, de nueve y seis años, y ellas desde chiquillas, han pedido orgón, los ven, los cogen, les funciona mucho para dormir mejor, para, perdón, para dormir mejor, para entrar en sintonía, para relajarse, mejor dicho. Yo siento que aquí es muy importante, cuando el orgón nos ayuda a nosotros, a armonizar, a limpiar, pero también a proteger, nos ayuda a protegernos, vamos, en esta actividad que yo estoy permanentemente, pues me toca, me toca estarme limpiando, permanentemente, energéticamente, por todo lo que sabemos nosotros, que fluye a través de, de estos medios, entonces, aquí hay algo, que es esto, esto me pareció bellísimo, es un orgón, en manos, de un, representante, de la comunidad hermosa indígena, ustedes estuvieron con ellos, en la Sierra Nevada, les llevaron un orgón a ellos. Sí, mira, Cristian, nosotros, cuando empezamos a conocer, a investigar sobre esta tecnología, porque han sido años de estudio, esto tiene toda una base, de verdad, caminada, una de las cosas que hicimos, fue conectar, fue estar con, trabajar, yo personalmente, trabajo mucho con los abuelos, abuelas muiscas, con la cosmovisión indígena, para poder utilizar los símbolos, dentro del orgón, tocaba ir al origen, y el origen, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien. Ya, perdón, y el origen, pues viene de la información ancestral, de nuestros indígenas, de los, de donde ellos saben, realmente los símbolos, para qué eran, y cómo se usan, estando en ese medio, empecé a caminar, para activar lugares sagrados, en la tierra, con Matías de Estefano, activar memorias, en la madre tierra, y aprender mucho de esto, todo eso me llevó, a que en el 2022, hiciéramos, se me pidió a mí, hacer un pagamento, para la Sierra, para la Sierra Nevada, se me pidió llevar, a Teyuna, se llama este lugar, Teyuna, que es Ciudad Perdida, la Sierra Nevada, es uno de los lugares, donde se ha guardado, la memoria, durante mucho tiempo, nuestras memorias ancestrales, se me pidió llevar, un orgón, eso fue toda, una aventura hermosa, que por ahí, en nuestra página, tenemos los testimonios, de cómo fue, esta aventura tan linda, que se abrió, el caso es que, tuve la oportunidad, de llevar un orgón, en representación, de mis hermanos, también, con un grupo de personas, y, cuando el mambo, recibió esto, que era el guardián, el guardián, que, custodiaba, este lugar sagrado, los abuelos, acá me dijeron, no va a ser fácil, que te dejen entrar, un pagamento, una ofrenda, para la tierra, porque ellos son, muy cerrados, porque protegen, mucho ese lugar, pero, como esto era mandado, por Dios, realmente, se me abrió tanto, que nos dejaron dormir, en Ciudad Perdida, nos recibieron, al otro día, y cuando yo le entregué, al mambo, me hizo cantarle, le entregué la pirámide, que sale ahí en la foto, y él me hizo cantarle, a esa pieza, y cuando él la coge, en sus manos, él dice, esto es un portal, que va a ayudar, al equilibrio de la tierra, pero también, ayudar, a las personas, a que conecten, con la vibración, de la tierra, el mambo me dijo, esto es tecnología, muy antigua, está volviendo, a la luz, para ayudarnos, está volviendo, a salir a la superficie, para ayudarnos, a entrar en sintonía, con las frecuencias, de la madre tierra, y él lo cogía, con tanto cariño, y hoy el día, él custodia esa pieza, con tanto amor, y ahí, él nos dijo, lo que ustedes hacen, está bendecido, aquí, y en todas las dimensiones, porque nosotros, tenemos memorias, que en Atlántida, nos habíamos perdido, por el poder, trabajábamos esta herramienta, los tres, y el poder, de creer, que éramos nosotros, los que sanábamos, que éramos nosotros, los que teníamos el control, nos perdimos, pero en esta, cuando el mambo, nos dice eso, ya, esto está bendecido, aquí en todas las dimensiones, comprendimos, en esta vida, estamos llevando a cabo, este propósito, de expandir esta tecnología, pues, ya esta vez, no nos vamos a equivocar, estamos muy atentos a eso, pero el mambo, lo recibió con mucho cariño, y él fue de los primer, de los que nos volvió a rectificar, que eran portales, que cada orgón es un portal, y que, la tierra, viene cambiando su vibración, en el 2012, nosotros, la tierra vibraba en 7.7 hertz, y en la actualidad, hemos visto cambios vibracionales, desde el 2012, empezó a cambiar, y subió a 37, 38 hertz, y ha cambiado, y ha tenido picos de 120 hertz, o sea, la tierra vibracionalmente, está cambiando su vibración, si nosotros, no nos alineamos, a esas vibraciones, sufrimos, nos enfermamos, la vida se vuelve, muy pesada, entonces, el orgón, una de sus grandes funciones, es alinearnos, con la frecuencia de la tierra, para poder encontrar, respuesta, en lo más profundo, de nuestro corazón, nos ayudan, a alinearnos, con unas frecuencias, de altísima vibración, y eso, el mambo, no lo rectificó, el sol mambo, dijo, mira, estos son portales, estos nos ayudan, a entrar en esa sintonía, en esa frecuencia, y protegen, tu campo de energía, porque estamos en un momento, donde la energía, hay que cuidarla muchísimo, estamos muy abiertos, a lo que escuchamos, a lo que comemos, a que quedemos presos, en esa energía, que al final, son vibraciones, muy bajas, que nos dejan, en una visión, muy bajita, y nos hacen ser, como estar carceleros, de nuestra propia mente, el orgón, abre y expande, porque se sintoniza, con tu esencia natural, porque nosotros, los seres humanos, somos los orgones, más poderosos que hay, somos los orgones, más poderosos, pero por ahora, estamos recordando, y por eso, es que utilizamos, por ahora, estas piezas, mientras recordamos, pero nosotros, dentro tenemos la fuerza, para hacer todo, solo que todavía, no somos conscientes, de ello, y estamos hasta ahora, recordando esa información, total, bueno, pues mis queridas amigas, a los tres hermanos, a Carlos, donde se encuentra un abrazo, no pudo conectarse, con nosotros, la tecnología hoy, no le dio la mano, porque estaba, en una zona boscosa, pero hemos vivido, un encuentro muy lindo, somos casi dos mil personas, que estamos en vivo, en este momento, los invito, a que ustedes conozcan, esta tecnología, la tecnología cuántica, atrás de esto, no es un dije, atrás de esto, hay toda una ciencia, toda una investigación, tanto ancestral, como mediciones, también, que se hacen en laboratorios, para saber, que tiene un impacto maravilloso, en la vida nuestra, mañana, apenas esté, amaneciendo, mi amada señora, va a ser su propio orgón, porque cuando, si ya me dijo, mañana, a las tres y media de la mañana, me levantaré, a ser mi propio orgón, porque, es una herramienta, maravillosa, que nos puede acompañar, yo ya me lo puse, no me lo quitaré, porque sé, en lo que he investigado, he visto cosas, que me sorprenden, no voy a hablar más, porque, ya, cada uno, tómese la oportunidad, de investigar, pero también, de ser la oportunidad, de conocer, y, vivir la experiencia, de tenerlo junto a ustedes, que, sin duda alguna, será de gran bendición, aquí ustedes tienen en pantalla, el número del whatsapp, de estas, de estos lindos hermanos Ramírez, pueden ustedes escribirle, más 57, el número que está ahí, ay, yo quiero saber del orgón, quiero comprar uno, quiero que me envíen la caja, bueno, todas las preguntas, porque hay, cientos de preguntas, en el chat, cientos de preguntas, en el chat, Consuelo dice, ¿por qué a las 3 y 30 de la mañana? Porque las 3, entre las 3 y las 4 de la mañana, es la hora de mayor silencio, no tienen que hacerlo a esa hora, es que mi mujer, tiene entrenamiento, para conectarse a esa hora, porque a esa hora, se levanta a meditar, hace oración, y todo a esa hora, cierto, para ella, pero no quiere decir, que tiene que ser para todos, pero si es una hora, muy especial, para quien quiera, hacerlo, entonces, ahí están, tienen ustedes una herramienta, para que la conozcan, la aprovechen, y bueno, yo quise acompañar a esta linda familia, porque creo en ellos, sé que están haciendo un lindo trabajo, conocí, aunque fuera de manera virtual, su, ¿cómo se llama?, su taller, donde hace esto, y me parece, una labor linda, linda, no están fabricando armas, no están fabricando cosas, para acabarnos unos con otros, están fabricando, algo hermoso, para el bienestar de la humanidad, y todo lo que sea, de bienestar para la humanidad, que sea para el mejoramiento humano, este canal, y esta casa, y esta alma, y este corazón, estará abierto, para poder decirles a ustedes, miren, aquí hay algo que les puede servir, mis queridas amigas, muchísimas gracias, un inmenso abrazo, gracias a ustedes, por su compañía, hemos pasado un momento lindo, 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 y bueno, pues gracias, por todo lo que están haciendo, no dejen de serlo, no se cansen, no vayan a desmayar, porque indudablemente, en un mundo como este, produce más dinero, hacer otro tipo de cosas, cierto, pero cuando uno cumple, con la misión que le corresponde, eso no importa, llegará el momento, en que todo fluye, de una manera linda, como les está fluyendo, porque ya estuvieron en México, llenando auditorios, enseñándole a la gente, y vendrán muchas invitaciones, más por el mundo, muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por haber estado aquí, con nosotros, gracias a ti, Cristian, con todo el cariño, y a su mami, en Estados Unidos, también que está allá, que es su fan número uno, un abrazo para ella, a todos ustedes, a toda la comunidad, Dios les bendiga, muchísimas gracias, por habernos acompañado, gracias por todo su cariño, y me despido, como siempre lo hago, recordándoles, que por favor, hagan, de cada día de su vida, el mejor día de sus vidas, bendiciones para todos, hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer el mundo espiritual, hambre en tu mente, ven al despertar, hoy es el mejor día de tu vida, con nosotros, con nosotros,